Miguel Díaz Canel Bermúdez también participó en esta jornada en la cumbre sobre la ambición climática 2023, otro de los foros que transcurren en Nueva York. Compartimos las palabras del mandatario cubano. Ahora quisiera dar la bienvenida al excelentísimo Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, para que intervenga. Excelentísima señora Amina Mohamed, vicesecretaria general de Naciones Unidas, Excelencias, agradecemos al secretario general de la Organización de Naciones Unidas por esta iniciativa. Nos convoca un tema de supervivencia. Debe ser, por tanto, un espacio para compromisos serios y ambiciosos, y no para simples palabras, que si no actuamos con urgencia, se fumarán sin ningún aporte concreto a la salvación del planeta. La Convención Marcos sobre Cambio Climático y su Acuerdo de París establecen claramente las pautas a seguir. A nosotros nos corresponde aplicarlas estrictamente. Es una obligación incuestionable jurídica y moralmente. Es un compromiso ineludible con las actuales y futuras generaciones. Es una deuda inaplazable con la vida. Para los países en desarrollo, el enfrentamiento al cambio climático constituye un colosal reto en el contexto de todo cuanto nos falta para alcanzar el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Como hemos dicho más de una vez, es imperativo que los países desarrollados asuman con rigor el compromiso de ir a la vanguardia en la batalla común por resolver el problema global. Que aumenten su contribución a los niveles que exigen las graves circunstancias actuales y sus responsabilidades. En ese marco, nos hemos fijado la meta de incrementar hasta un 24% la generación de electricidad sobre la base de fuentes renovables. Se estima que el aumento de la eficiencia y el ahorro energético eviten la emisión de 700.000 toneladas de CO2 a la atmósfera en el periodo 2014-2030, a lo que se adicionaría la reducción con un transporte terrestre menos intenso en carbono. También nos hemos propuesto aumentar la cobertura forestal hasta un 33%, lo que evitaría la emisión de 169,9 millones de toneladas de CO2, además de la disminución de otros 8 millones por el tratamiento del 100% de las aguas residuales del sector de la producción porcina. A pesar de los graves obstáculos y limitaciones que nos impone el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, recrudecido a niveles extremos en los años recientes, nuestros avances y objetivos superiores confirman la firma voluntad del país de contribuir a los esfuerzos globales. Paralelamente, Cuba promueve la cooperación. Bajo nuestra actual presidencia del Grupo de los 77 y China, hemos compartido varios proyectos para enfrentar el cambio climático en otras naciones en desarrollo particularmente vulnerables. Con ellas se trabaja en la evaluación, mitigación de impactos, fortalecimiento de capacidades para la reducción de riesgos de desastre y la adaptación, así como en asistencia técnica. Excelencias, en apenas dos meses tendrá lugar la 18ª Conferencia de Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Dubái, evento cimero para la toma de decisiones en materia climática. Exhorto a todos a participar constructivamente para avanzar en la batalla común contra el cambio climático en correspondencia con las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos. Como presidente del Grupo 77 y China, Cuba ha convocado una cumbre de líderes del grupo en los márgenes de la COP28 el 2 de diciembre como espacio para la reflexión y la coordinación en temas prioritarios para el sur. Excelencias, las alarmas de la emergencia climática están activadas hace décadas. El tiempo se acaba cada vez más velozmente con cada día que transcurre sin una acción efectiva en el enfrentamiento al cambio climático. Unámonos en la acción por un objetivo superior, preservar el planeta, es decir, la vida. Si fracasamos, las futuras generaciones no tendrán siquiera la posibilidad de perdonarnos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!